Los italianos de la máquina, Francesco y Vincenzo Di Domenico, tomaron caminos más atrevidos y rodaron historias de ficción, como Una Notabilidad Rural, La Hija del Tequendama, Nobles Corazones, Ricaurte en San Mateo, Fiestas del Corpus y de San Antonio. Y más importante todavía, que yo recuerdo muy bien, eran los noticieros que hacía mi papá. Por ejemplo, en un Corpus Christi, cuando había la procesión en la carrera séptima, papá desde el balcón filmaba toda la procesión. Y como en esa época, porque era tan pequeñita, que todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía que fue una de estas, la comadre y todo, eran perfectas. Entonces filmaba toda la procesión y eso era, digamos, por la mañana, al mediodía, por la noche, en la función de la noche se pasaba el noticiero. ¿Cómo se hacía? Mi papá llevaba el rollo, ese rollo lo desarrollaban, secaba las películas en unos tambores que eran como si fueran de listones redondos y todo, o sea, ahí se secaba la película hasta cuando se secaba y toda la tenían lista para proyectar. Era una hazaña en esa época de poder hacer ruta y se era al mediodía y que por la noche, cuando iban al teatro, se veían, mira, fulanita de tal, mire, yo estoy allá, mire, yo estoy aquí, allá. Entre función y función, los Didoménico continuaban su anhelado sueño de afianzar en Colombia una gran industria cinematográfica. Comenzaron a dar los primeros pasos con imágenes de actualidad, un noticiero callejero que recogía los sucesos diarios y que ellos en las noches depuraban para en la tarde siguiente proyectarlo antes de los largometrajes. Por primera vez, las 150.000 almas bogotanas se vieron lelas de fascinación en sus cotidianos eventos de procesiones, actos sociales, fiestas religiosas y patrias. Las máquinas que se usaban en ese entonces eran hernamen crud, alemanas, y se empataban cinco rollos. Y había que darle manivela a esos cinco rollos, pero había que darle, no con el brazo, sino con la muñeca, para que no hubiera ese movimiento en la pantalla que era molesto. Y duraba uno, mejor dicho, casi un reitico dándole vuelta para pasar cinco rollos. En las películas se filmaba con una cámara, con una manivela, no era automática ni nada, sino era puro de manivela, que dependía de la velocidad que le daba a uno de ver la figura muy lenta o muy a prisa. Hay un momento que considero que es solemne, no solo por lo que significó para la industria cinematográfica colombiana, sino por lo que significó para la cultura del país y concretamente para Bogotá, así sea un poco particular. Me refiero al gran Salón Olimpia. Salón, que es un término que para la época creo que había que aclarar por la variedad de espectáculos que se presentaban, en el cual no solamente era la proyección cinematográfica, sino también había otra serie de variedades musicales, discursos, fiestas, etcétera, etcétera. Los Didoménico fueron los creadores de este famoso Salón Olimpia que cambió literalmente las costumbres del pueblo bogotano y concretamente le dio al cine colombiano la posibilidad de desarrollarse porque allí se presentaban no solo las producciones que ellos hacían, sino su famoso noticiero cinematográfico. Salón era una cuadra completamente y la pantalla estaba en cierta forma que podía mirar uno de frente. Es que el Salón estaba dividido por un gran telón que dividía el Salón y que permitía que los señores de platea, que se llamaba entonces, vieran la película con sus letreros, porque entonces no hablaban, no era consumido, sino con letreros. Y se veían los letreros al derecho. Pero resulta que los de atrás del telón no lo podían ver al derecho. Entonces tenían que tener un espejito para, a través del espejito, ver los letreros al derecho. Aquellos que tenían más dinero veían la película de frente a la pantalla y aquellos de menor posibilidad de ingreso que veían la película detrás de la pantalla y utilizaban los famosos espejos. ¡Gracias!